El excelentísimo señor presidente de la República del Perú, José Pedro Castillo de Rojo. Lo acompaña, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. Señor Presidente del Congreso de la República, señoras y señores ministros de Relaciones Exteriores de los Países de las Américas y Jefes de Delegaciones, señor Secretario General de la Organización de los Estados Americanos y señor Secretario General Adjunto, señor Presidente del Consejo de Ministros y miembros del Gabinete Ministerial, señoras y señores integrantes de las delegaciones de los Estados miembros, de los observadores permanentes y de los organismos internacionales, jóvenes de las Américas, sindicatos de trabajadores, gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil presentes en esta Asamblea General. A nombre del Gobierno y del pueblo peruano, les doy la más cálida bienvenida. Nos sentimos muy honrados de ser anfitriones nuevamente de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Ello testimonia y renueva el permanente compromiso del Perú con los valores y con las instituciones del sistema interamericano, así como la confianza depositada en el Perú por los miembros de la Organización de los Estados Americanos. Nos reconforta también que, tal como era la aspiración inicial del Perú, las condiciones sanitarias nos hayan permitido celebrar esta reunión de manera presencial. Quiero agradecer a los representantes de los jóvenes, a los trabajadores y a las organizaciones, a estos sectores empresariales y de la sociedad civil que han venido llevando a cabo importantes intercambios en el marco de esta Asamblea General en torno a los temas de esta reunión y muchos otros de especial relevancia para esta región. Estoy convencido de que sus valiosos aportes serán recogidos e incorporados por nuestros cancilleres y enriquecerán la discusión durante las jornadas de trabajo que se tiene programada. A todos los jóvenes, deseo agradecerles de manera especial por responder a la invitación que les hiciera en la Ciudad de Los Ángeles hace algunos meses y honrarnos con su presencia en nuestra capital. Señoras y señores, en especial contexto que la región y el mundo transitan, quiero destacar y saludar que esta Asamblea, máxima instancia de la Organización de los Estados Americanos, se haya propuesto abordar de manera prioritaria la lucha que nos toca librar, unidos contra la desigualdad y la discriminación, tal como reza el lema de esta reunión. Tales fenómenos no solo persisten, sino que se extienden y se profundizan también en nuestro continente a partir de las fallas e insuficiencias estructurales de nuestras sociedades y por las dificultades económicas que vivimos, las que se han visto agravadas sin duda por la pandemia. La desigualdad y la discriminación son una amenaza permanente a los valores sobre los cuales los pueblos de las Américas hemos decidido cimentar nuestra convivencia. Además, socavan nuestro sentido de pertenencia común, provocan y prolongan la desconfiancia hacia la democracia, como el sistema político, y erosionan la armonía y la paz que deben primar en nuestras sociedades. Pero, sobre todo, la desigualdad y la discriminación imponen a vastos sectores de nuestra población condiciones injustas que los empujan recurrentemente a la pobreza y les impiden desarrollar sus capacidades y lograr el bienestar a partir de su esfuerzo y su trabajo. Estos problemas de apremiante actualidad tienen, a su vez, profundas raíces en nuestra historia. En épocas y lugares distintos, hombres y mujeres de las Américas incluso han entregado sus vidas para erradicar el sufrimiento de la desigualdad y la discriminación que siempre ha suponido. Ese es un legado que no debemos olvidar. Aunque nuestro momento histórico y nuestras herramientas para luchar contra estas taras sean hoy diferentes, como lo son también nuestros desafíos. Las formas de la desigualdad y la discriminación en el mundo contemporáneo se han profundizado y proceden de diversas causas que a menudo se refuerzan entre sí. La desigualdad de ingresos, la discriminación por motivo de pertenencia cultural o procedencia geográfica y la inequidad de género convergen de manera frecuente con el acceso desigual a los servicios básicos y a las nuevas tecnologías de la información, sumando a ello la imposibilidad de disfrutar de entornos saludables, seguros y libres de contaminación. Otros factores de coyuntura, como la severa crisis económica provocada por la pandemia, el encarecimiento de la energía y de los fertilizantes o los efectos del cambio climático agravan las brechas que han hecho de nuestra región desde hace mucho tiempo la más desigual del planeta. Los masivos desplazamientos migratorios que vienen ocurriendo aquí y en otras regiones del mundo son una respuesta desesperada en busca de mejores oportunidades para las personas y sus familias. Por eso, accionar de manera efectiva contra la desigualdad no pasa solamente por reducir los niveles de pobreza. es imprescindible desarrollar políticas de redistribución. Hay suficiente evidencia sobre los peligros que entrañan para la estabilidad y el desarrollo de nuestras sociedades y la democracia. La concentración de la riqueza en manos de unas pocas familias cuando millones no tienen nada. Es pertinente mencionar la conclusión recogida en el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe titulado Panorama Social de América Latina que al considerar datos del 2020 señala que por cada dólar del que dispone un ciudadano promedio hay 149 mil dólares a disposición de cualquiera de los ciudadanos más ricos de la región algo tan impresionante como inaceptable. Lo mismo sucede con las sobreganancias que algunos agentes económicos vienen obteniendo por los altos precios de los combustibles y fertilizantes pescando a río revuelto sobre la incertidumbre y el encarecimiento de la vida en las semanas previas a esta asamblea numerosos líderes mundiales han hecho pronunciamientos al respecto que deben ser atendidos y que compartimos plenamente. La educación y como otros derechos que venimos bregando de nuestro espacio tienen que ser prioridad y debemos decirle y mencionarla que pasa por la reducción de las brechas sociales que deben ser objetivos prioritarios de la Agenda 2030 y está en el centro de las preocupaciones de numerosas agencias internacionales y comisiones regionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. También nuestros gobiernos diseñan y ejecutan a diario políticas públicas con ese mismo horizonte. Entonces, resulta válido hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué traer de nuevo este tema a la mesa de debate? La principal razón es que necesitamos superar las profundas brechas sociales puestas en evidencia por la tragedia que desató la pandemia. Reafirmando como derechos fundamentales a la salud, a la educación, el trabajo, la vivienda y la alimentación. Debemos asumir con responsabilidad la tarea de que nuestros sistemas educativos doten a nuestros estudiantes de los conocimientos y las habilidades que requieren para enfrentar a los nuevos desafíos mundiales. Así también, a nivel internacional, debemos seguir promoviendo y mejorando la aplicación de los convenios de seguridad social para que la migración no implique la pérdida de derecho en materia previsional. Para llevar a cabo estas tareas, en muchos de nuestros países requerimos ampliar nuestra base tributaria progresivamente, combatiendo a la vez la evasión y ilusión de impuestos. No cabe duda que a mediano y largo plazo necesitamos robustecer nuestras economías de manera que éstas sean menos dependientes y menos vulnerables a las fluctuaciones de la economía global. Economías más sólidas que deben traducirse en mayor bienestar posible para las personas. Asimismo, nos toca también derribar las brechas de la discriminación que con frecuencia nuestras sociedades se ven tentadas a negarla, encubriendo campañas de odio que lamentablemente se han desatado en muchos de nuestros países. Detengámonos a pensar en el peligro que representan estos discursos para la convivencia pacífica y democrática de nuestros pueblos. Esta Asamblea nos da la oportunidad de encarar de manera regional estas cuestiones con la franqueza y la urgencia que la situación demanda. estamos llamados a renovar los votos de nuestra apuesta por la igualdad en la diversidad de la economía social de mercado, de la igualdad de oportunidades para todos y todas las personas, de la vigencia plena de los derechos humanos para todos. José María Arguedas, un gran novelista peruano, nos enseñó que el Perú es un país de todas las sangres. Esta caracterización contiene no sólo una descripción sino también una esperanza que es más que apropiada para nuestro continente. Desde Alaska hasta el Cabo de Hornos evidencian esa extraordinaria diversidad que es difícil de contener en palabras pero que se expresa vivamente en la riqueza de nuestras culturas. Somos pues un continente de todas las sangres. De ser diferentes no sea un obstáculo para mantenernos unidos. Que ser distintos no sea una excusa para tolerar la injusticia. es momento de aceptarnos todos como personas. Yo tengo fe en que los pueblos de América podemos luchar juntos contra la desigualdad y la discriminación. Hermanos y hermanas, con profunda emoción y convencido que los trabajos de esta reunión conducirán a que los pueblos de las Américas podamos luchar juntos contra la desigualdad y la discriminación. Declaro inaugurado este 52º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. 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 La falta de democracia, la existencia de dictaduras, la vulneración a los derechos humanos, la vulneración a la libertad de expresión, los atentados contra periodistas, contra defensores de derechos humanos, la seguridad alimentaria, la estabilidad institucional, las carencias en los sistemas de pesos y contrapesos, la violencia y muchos más fenómenos son realidades que afectan nuestras igualdades en el hemisferio. Y esto no es una mera descripción de categorías analíticas, es la realidad con la que cada mañana despiertan millones de ciudadanas, de ciudadanos de las Américas. Sabemos que el recorrido es empinado. La desigualdad y la discriminación vive en cada calle, de cada barrio, de cada ciudad de nuestro hemisferio, en cada paraje alejado que no tiene acceso a servicios básicos, en cada injusticia en la organización del tejido social en nuestros países, en cada odiosa diferencia que se genera en base a cualquier parámetro que implique discriminar al prójimo por ser diferente a lo que, a cómo creemos que debe ser. Debemos tenerlo presente y trabajar para a través del diálogo, la necesidad de la democracia, de la paz, encontrar las soluciones que nos permitan vivir en unas Américas donde la democracia sea la regla sin excepción, solo democracia para todos los habitantes de las Américas. Un canto de amistad, de buena visita, unidos nos tendrán eternamente, un símbolo de paz que alumbra en el vivir en todo el continente africano. Fuerza de optimismo, fuerza de hermandad, seré este canto, de buena visita. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!